Música Hola, en este video vamos a mirar un ejercicio sencillo sobre calor en procesos termodinámicos. El ejemplo dice, una muestra de 50 gramos de cobre está a 25 grados centígrados. Si se le agregan 200 julios de calor, ¿cuál es la temperatura final del cobre? Lo primero es establecer la fórmula o modelo matemático que debemos emplear. Tenemos la siguiente fórmula, Q es igual a MC delta T, donde Q es igual al calor, M es igual a la masa, C representa el calor específico y delta T es Tf menos Ti, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, esto es, diferencia de temperatura. Como nos preguntan cuál es la temperatura final del cobre, debemos despejar delta T de la fórmula. Luego tenemos que delta T es igual a Q partido MC, es decir, masa por el calor específico. Si reemplazamos datos y teniendo en cuenta que el calor específico del cobre es igual a 387 joules sobre kilogramos centígrado, este valor lo podemos encontrar en tablas, vamos a tener lo siguiente. En el numerador, calor es igual a 200 julios, esto partido, la masa debe estar en el sistema internacional, es decir, kilogramos. Como la tenemos en gramos, debemos dividir esta cantidad por mil y nos queda en kilogramos. 50 dividido por mil es igual a 0,05 kilogramos. Esto multiplicado por el calor específico del cobre que hemos dicho que es igual a 387 julios sobre kilogramos grado centígrado. Si cancelamos unidades, se van julios con julios, kilogramos se van con kilogramos. Luego tenemos que el diferencial o el delta de temperatura es igual. Resolviendo toda esta operación tenemos que es 10,34 grados centígrados al diferencial. Como nos preguntan por la temperatura final, si despejamos de aquí de esta expresión, tenemos que temperatura final es igual a la temperatura inicial más el delta de temperatura. Por lo tanto, tenemos que la temperatura final va a ser igual. La temperatura inicial es de 25 grados centígrados más el delta de temperatura que hemos determinado es igual a 10,34 grados centígrados. Haciendo una suma sencilla, tenemos que la temperatura final es de 35,34 grados centígrados. Y esta es la respuesta del ejercicio, es decir, la temperatura final del cobre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!